Tengo que reconocer que tu idea de organizarle una comida a Aitana ha sido estupenda. ¿Y qué te ha parecido su chica? Ah, pues muy bien. Tiene mucho sentido del humor. Las dos tienen un sentido del humor parecido. Me han hecho bromas hasta de la no boda. La verdad es que yo también las he visto muy cuantos entradas. Sí. Aitana está muy bien. Ha pasado un terremoto, pero ahora está tranquila y saliendo adelante. Es que pensabas que no iba a ser así. Bueno, me preocupaban sus cambios constantes de opinión. Los psicólogos dicen que eso es un signo de mucha inteligencia. A mí en realidad lo que me preocupaba es que fuera a salir asustadiza, miedosa y, ¿sabes? Pequeña, acuérdate que le daba miedo todo. Hasta el remolino de la ducha. Sí. Pero en cambio con las cosas de comer y beber, ¿no? ¿Te acuerdas cuando se escondía por las noches en la habitación a beberse el jarabe de las dos? Pues mira, a lo mejor eso es lo que le ha hecho fuerte. Hombre. Algo habremos tenido que ver tú y yo, ¿no? Pues sí, Merche, sí. La verdad es que hemos hecho un buen trabajo. La hemos educado muy bien. Mira, por lo menos a lo largo hemos acertado. Sí. Ay, Carlos. Me han matado los zapatos. Es que no estoy acostumbrada. Mira, deberían llevar una advertencia de herida que pusiera. Las sandalias perjudican seriamente la salida. Tú y tú somos realidades. Ocurrencias. Sí, todas aquellas cosas que decías y que a mí me hacen mucha gracia. Y que sigues diciendo y siguen haciendo mucha gracia. Estoy muy contenta de que hayamos dejado atrás los malos rollos. Merche, para mí hoy ha sido... ha sido un día redondo. Ha sido como viajar al pasado, ¿sabes? A nuestra boda, al nacimiento de Aitana, a sus cumpleaños. Ha sido como meter todas las fiestas en una. Ha sido un día redondo, sí. ¿Pero qué haces? Perdona, Merche. Joder, Carlos. Perdona, perdona, por favor. Merche, por favor. Merche. Perdona, 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 perdona.